Prometiste un gran final y vendiste cuentos En su rostro había emoción, en el tuyo inventos Es tu rostro un gran burdel, tienes arro en tu ideal Si amargaste un poco de miel, no apagaste el fuego No, 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 no No necesito una razón No necesito una razón para creer No necesito una razón No necesito una razón Seguirán sin ti, tras su propio norte Tú no puedes apagar, apagar humanos No, no, no 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 necesito una razón No 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 necesito una razón para creer No 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 necesito una razón No necesito una razón No necesito una razón No necesito una razón No necesito una razón